¿Cuál es el número de los 20? ¿Cuál es el número de los 20? ¿Cuál es el número de los 20? Ah, entonces, después hay que el Siriguacho. El Siriguacho, pues, yo lo hago el mismo. Ah, bueno. ¿Tú? 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 Estoy viendo cantar aquí la música buena. ¡Woo! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Ay, yo me la fumo verde! ¡Ay, este titán, lléme a la luna! ¡Vamos! ¡Que a mí me gusta la marihuana! ¡Paretero! 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 ¡Uy, dame un cuero! ¡Paretero! ¡Paretero! ¡Paretero, chucho, grosero! ¡Paretero! 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 Gracias.